Ecuador, querido, aquí están las cosas cada vez más fuertes, ¿no? Rony Aliaga ha renunciado a desafiliado de la Revolución Ciudadana. El día de hoy vimos en la cuenta de Twitter que hace, pues, prácticamente una explicación del motivo de su salida. La verdad puede ser incómoda, pero es necesaria para la justicia. A mis compañeros y militancia, con profundo respeto, comunico lo siguiente. Y vamos a poner el comunicado que Rony ha entregado a la ciudadanía. Y me parece, a ver, estas cosas a mí me parecen bien, sencillamente porque el país necesita en este momento tener claridad. Y Rony es un hombre muy preclaro en ese aspecto. Es un hombre que durante muchísimo tiempo ha venido siendo objeto de críticas, inclusive desde antes, desde mucho antes, ¿no? Cuando él inició el tema de la denuncia contra el innombrable Basofia Lenín Moreno. Y aquí tenemos, ustedes pueden ver con toda claridad, el documento firmado por él. Dice, la verdad puede ser incómoda, pero es necesaria para la justicia. Y entre otras cosas, dice, en este periodo oscuro en el que transita el Ecuador, es fundamental hacer un espacio para que el peso de los hechos reemplace a las construcciones narrativas mediáticas que destruyen honras y golpean de forma vil la vida de las personas. En este contexto, y ante los sucesos que son de dominio público, he decidido desafiliarme del Movimiento Revolución Ciudadana, organización política a la que me debo y a cuyo líder, Rafael Correa, guardo el mayor de los respetos, admiración y lealtad. Es evidente que la vil persecución política de la que soy objeto ha afectado también al Movimiento y ha generado confusión y divergencia de criterios en sus integrantes. Por respeto a quienes son mis compañeros, tomo esta decisión. Firmado Ronnie Aleaga. Bien, Ronnie. El tema de... Este tema es de valientes, es de actitudes de gente honesta. Porque no todo el mundo se desafilia. A ver si Pablo Muentes se desafilió, pues creo que sigue siendo social cristiano. Oiga, miren la diferencia, ¿no? Y Ronnie, de acuerdo a lo que está diciendo en su cuenta de Twitter, va a seguir desenmascarando uno a uno los temas que se están dando. Esperemos que esto se aclare en algún momento. Y ojalá Ronnie aclare todo para que la ciudadanía tenga la conciencia de que en la Revolución Ciudadana siempre ha habido transparencia. Yo siempre decía y alguna vez con Lucho Flores decíamos, la honestidad ante todo es el símbolo del hombre que busca fortalecer una democracia. Los deshonestos no pueden ser demócratas. Los deshonestos son hipócritas. Los deshonestos son aquellos que juegan con el pueblo. Los deshonestos son aquellos que tienen cara dura para enfrentar, para mentir, para decir barbaridades. Así es que ya esta noticia la estamos haciendo conocer. Está en la cuenta de Twitter de Ronnie Aleaga Santos, quien perteneció por mucho tiempo a la Revolución Ciudadana. Un hombre muy leal a la RC5 y, como decía él, sobre todo a Rafael Correa Delgado. Un luchador, un baluarte, un presidente de verdad. Un presidente que le dio dignidad al pueblo ecuatoriano. Perseguido. Perseguido político. Perseguido político y con esta judicialización de la política cada vez, las cosas se ponen peor. Así es que les dejo esa noticia. Me envían sus comentarios en la cajita de comentarios. Ahí les dejo para que ustedes me comenten y me digan los criterios que ustedes tienen. Para mí es importante conocer dichos criterios. Así es que, lamentablemente, ¿no? Que un hombre de mucha trayectoria en la Revolución Ciudadana se haya ido. De verdad, muy lamentable. Gracias. 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 Gracias.